Bienvenidos al taller del día de hoy, en apertura de estos eventos del Congreso. Es el taller que se llama Programa de Horizon Europe, colaboración en investigación con Europa. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros una representante de Euroaccess para Latinoamérica y el Caribe, que es Victoria Potnarroba, que es la representante regional de este programa en la región de Latinoamérica y el Caribe. Ella es la segunda representante regional de Euroaccess, LAC, y tuvo hace pocos días todavía su sede en la Ciudad de México y ahorita tiene su sede en Bogotá, Colombia. Su función principal es informar a la comunidad de investigadores de todas las nacionalidades y campos de investigación que se encuentran en los países de América Latina y el Caribe sobre el financiamiento y las oportunidades de carrera en Europa, como las oportunidades de financiamiento europeo mediante Maris Lodowska-Curie Actions y el European Research Council, así como a nivel nacional y regional si hay programas especiales. Antes de asumir esta posición, ella fue la representante regional de Euroaccess en América del Norte, que se enfoca a Canadá y Estados Unidos. Nació en Eslovaquia. Victoria recibió su maestría en Relaciones Internacionales y Estudios Europeos de la Universidad Metropolitana de Praga, República de Checa. Personalmente, Victoria tiene una amplia experiencia de movilidad por haberla aprovechado en persona ella misma en estancias de estudios en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Canadá. Además, Victoria habla seis idiomas. Demos la bienvenida a Victoria, por favor. Gracias. ¿Escuchan? ¿Sí? Buenos días. Hola. Gracias, Isabel, por esta introducción. Bienvenidos a todos. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí conmigo. La verdad, yo estoy súper emocionada por estar aquí con ustedes, porque después de dos años encerrada, es mi primer evento presencial. Entonces, y bueno, el TEC de Monterrey me dio la primera bienvenida para un evento presencial. Entonces, la verdad, los agradezco muchísimo. Llegué anoche, estoy un poquito cansada, entonces, si empiezo a hablar otro idioma, por favor, déjenme saber. Y yo paro y reiniciamos, ¿va? Bueno, pues yo, la verdad, aprendí español en dos años viviendo en la Ciudad de México, los últimos dos años. Entonces, no sé si hablo como chilanga o qué tipo de acento tengo, pero bueno, aquí estoy hoy con ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Y vamos a hablar de un programa europeo que se llama Horizonte Europa. Pero antes de empezar, como ya ustedes han escuchado un poquito sobre mí, me gustaría saber quiénes son ustedes. Entonces, si pueden solamente levantar la mano a aquellos que están en el programa de doctorado en este momento. Si hay alguien que está haciendo su doctorado, gracias. ¿Alguien que está haciendo su postdoctorado? No, ¿alguien que está haciendo su maestría? No. ¿Qué más tenemos? ¿Asistentes, profesores? Sí, investigadores. Ajá, perfecto, muy bien. Muchas gracias, porque la verdad, para mí es muy importante saber quién está en mi público para poder hablar sobre los programas más adecuados para ustedes. Porque, obviamente, el programa tiene financiamiento para todos ustedes. Entonces, por eso lo pregunté. Bueno, entonces, vamos a empezar. Es una charla bastante larga, pero, obviamente, si ustedes tienen alguna pregunta durante algo, una parte que voy diciendo, por favor, levanten la mano y yo les voy respondiendo. Entonces, ningún problema. Me pueden interrumpir. Entonces, vamos a empezar con la introducción al programa que se llama Horizonte Europa. Y luego vamos a entrar en un poquito más detalles con los dos programas de financiamiento para los investigadores individuales, que es las acciones Mariscos Kakuri. Y luego, las becas europeas de European Research Council. Y, al final, obviamente, les hablaré sobre mi proyecto, mi iniciativa. Bueno, no es la mía, pero la manejo aquí en Latinoamérica del Caribe, que se llama Euraccess. Bueno, si me permiten, que ni me dejaron tomar mi agua, me la llevaron. Bueno, pues, ustedes me imagino que conocen muy bien Europa, o más bien estamos hablando de la Unión Europea, pero también vamos a hablar de los países asociados al programa Horizonte Europa. Entonces, me gustaría, para que tengan una idea, para que sepan, para que vean la dimensión y todo lo que estamos haciendo en la Unión Europea. Entonces, ya en este momento tenemos 27 países, miembros, estados de la Unión Europea, que tiene alrededor de 500 millones de habitantes, que es el 6% de la población mundial. Y pueden ver también lo que es importante, que 17% de las inversiones mundiales en investigación tiene la Unión Europea y 25% publicaciones científicas de alta calidad. Y bueno, también lo que es bueno saber es el número de las universidades europeas que se encuentran en el top 100 mundial. Y bueno, obviamente tenemos un mercado libre, y eso significa que es una libre movilidad de personas, productos, servicios y capitales. ¿Quién ha escuchado sobre Horizonte Europa? Ok, entonces todavía tenemos muchas personas que no conocen el programa, ¿verdad? Ok. Ustedes, los que levantaron la mano, también tienen experiencia con proyectos que han ya tenido, han pasado por unas propuestas. Va, perfecto. Entonces, un par de personas que ya han tenido la experiencia. Muy bien. Y me imagino que más bien con el programa anterior, que se llamaba Horizonte 2020. Porque el programa Horizonte Europa, Horizonte 2020, es un programa marco de la innovación e investigación de la Unión Europea, que tiene un presupuesto de 95.5 mil millones de euros por un periodo de siete años. Entonces, este programa marco empezó en 2021, el año pasado. Y lo vamos a tener acá por un periodo de siete años, entonces hasta 2027. Es el programa más grande del mundo de ciencia, innovación, tecnología y desarrollo, que está abierto a todo el mundo. De hecho, el moto de Horizonte Europa es abierto al mundo. Y eso significa que está abierto también a la cooperación internacional. Entonces, por esto también estoy acá, para dejarlos saber que nosotros no solamente tenemos financiamiento para los europeos, para los socios europeos, pero también a los socios internacionales, digamos, fuera de Europa. Entonces, este programa, como he mencionado, es el programa marco, que es ya el noveno programa marco de la Unión Europea. El octavo era el horizonte 2020, antes teníamos el programa marco 7, 6, etc. Entonces, ya pueden ver que por muchos años la Comisión Europea está invirtiendo en la ciencia, innovación y tecnología por muchos años. Y creo que una de las ventajas del programa marco es que tiene una duración larga. Y eso significa que el presupuesto que tiene el programa marco por 7 años, lo tenemos por 7 años, porque está confirmado, está autorizado. Entonces, no es como en otros gobiernos, que los programas tienen una duración de dos años, un año, tres años, y luego, de nuevo, tienen que pensar y tienen que negociar el presupuesto para la ciencia, innovación y tecnología. Aquí no, porque todos los estados que son miembros de la Unión Europea pusieron su parte para tener un presupuesto tan grande, de hecho, lo más grande que hemos tenido en la Unión Europea comparando a los otros programas anteriores. Entonces, por eso estamos felices, por tener un programa grande que tiene tanto financiamiento y es tan inclusivo, porque incluye todas las áreas de conocimiento, incluye todas las fases de carrera de un investigador, desde una fase doctorado hasta arriba, tiene programas para investigadores individuales, pero también para proyectos colaborativos. Y bueno, aquí está el esquema del programa Horizonte Europa. Y si ustedes conocían el programa anterior, Horizonte 2020, entonces, van a ver que el esquema se quedó más o menos igual, como lo teníamos antes. Eso significa que se quedaron los tres pilares del programa. Entonces, el primer pilar que pueden ver, se llama Ciencia Excelente, y dentro de este pilar vamos a tener programas mayormente financiando los investigadores e investigadoras individuales. Entonces, en esta parte tenemos las acciones Mariskowska-Curie, y tenemos también las becas del Consejo Europeo de Investigación, que es European Research Council. Entonces, de estos programas, estos dos programas hablaremos con más detalles un poquito más tarde. Luego tenemos el pilar dos, que se trata acá de los desafíos globales y competitividad industrial europea. Y en este pilar vamos a tener proyectos colaborativos. Eso significa que si ustedes quieren colaborar dentro del pilar dos, tienen que formar consorcia, consorcios europeos. Y de esto también hablaríamos cuánto, la elegibilidad, cómo pueden entrar en estos proyectos. Pero lo que es importante, lo que también he mencionado antes, que el programa está abierto a todas las áreas de investigación, y acá lo pueden ver, que dentro del pilar dos tenemos seis clústeres. Me dijeron que así se dice también en español. No sé. Bueno, son clústeres. Clústeres. Entonces, pueden ver que tenemos todas las áreas de conocimiento. Entonces, yo estoy segura que cada uno de ustedes va a encontrar algo que está haciendo en este momento. El pilar tres es un nuevo pilar que no hemos tenido en el programa anterior de Horizonte 2020, que se llama Europa Innovadora. Este pilar va a financiar los pymes, los startups, pero mayormente europeos. Entonces, sobre ese pilar no voy a hablar mucho, porque no es tan adecuado para el público fuera de Europa. Bueno, aquí pueden ver de nuevo el presupuesto que he mencionado, que el Horizonte Europa tiene un presupuesto de 95.5 mil millones de euros, que no sé cuántos son pesos mexicanos, porque obviamente cada día cambia entre peso mexicano y euro. Pero bueno, los dejo con los euros por el periodo de siete años. Y pueden ver también la división entre los pilares. Entonces, el 25 mil millones de euros tiene el pilar uno, ciencia excelente. Entonces, más bien las becas para los investigadores individuales. Y obviamente la parte más grande va a los proyectos colaborativos en el pilar dos, que son el 53.5 mil millones de euros. Bueno, aquí obviamente me van a preguntar si los investigadores y entidades de México, porque vamos a hablar de México específicamente hoy, sí pueden participar en Horizonte Europa. La respuesta corta y sencilla es sí. Y bueno, vamos a entrar en detalles. ¿Usted tiene una pregunta o solamente está señalando que sí es cierto, lo que estoy diciendo? Muy bien, gracias. Y bueno, pues eso es muy importante. Intenté ponerlo en esta diapositiva para que ustedes la verdad entiendan bien, porque es un programa muy complejo. Es un programa que tiene muchas reglas. Pero bueno, vamos a intentar explicar todo. Yo sé que van a tener muchísima información después de esta hora, hora y media. Pero bueno, no se preocupen, ¿no? Lo van a dirigir, después van a ver las páginas de web que les voy recomendando. Y luego, pues obviamente siempre me pueden preguntar y pueden escribirme por correo electrónico en caso que tengan dudas o más preguntas. Bueno, entonces hay dos formas como uno puede participar en el programa Horizonte Europa. La primera forma es como investigador individual. Y estos investigadores individuales, eso significa que no necesitan tener un consorcio, no necesitan tener un proyecto colaborativo para poder aplicar a una beca. Entonces, por eso les llamamos becas individuales. Y estas, como también ya he mencionado, los vamos a encontrar en el Pilar 1 en Ciencia Excelente, que son las acciones de Mariskol Skakuri y son las becas del Consejo Europeo de Investigación. Y los veremos más adelante. También, para que sepan, estas convocatorias salen cada año. Entonces, si no pueden entrar en el primer año, pueden luego intentar el año siguiente, porque cada año es una vez que abre la convocatoria. Entonces, no van a perder nada. La segunda manera como uno puede participar en el programa Horizonte Europa es creando consorcios como entidades legales. Y acá ya vamos a tener que crear, formar consorcia. Y aquí tienen exactamente la regla básica. Es que ustedes tienen que formar un consorcio con al menos tres entidades de Europa. Y estas entidades tienen que venir de tres países diferentes. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen investigadores que conocen o socios en Francia, que tienen dos y luego tienen uno en España. Entonces, sí, los pueden mantener estos tres, pero les falta el tercer país. Entonces, por eso necesitan un cuarto miembro de un país tercero para que puedan cumplir con las reglas de al menos tres socios de entidades europeas. También aquí vamos a hablar de, como ya he mencionado, de la Unión Europea, que son 27 países, y luego vamos a hablar de los países asociados a Horizonte Europa, que son por el momento 18 países que han firmado el acuerdo de asociación. Y vamos a ver cuáles son. Entonces, aquí pueden ver los 27 estados miembros de la Unión Europea. Y luego tenemos los 18 países asociados al Horizonte Europa. Eso significa que ustedes tienen más de 40 países con cuáles ustedes pueden colaborar. Entonces, las tres entidades europeas que he mencionado, que tienen que tener para un proyecto colaborativo, pueden venir de todos estos países. No solamente de Europa oeste, no solamente de los estados miembros de la Unión Europea, pero tienen unas oportunidades, unas opciones muchas más amplias. Y bueno, ahora vamos a empezar con el financiamiento. Que quién es elegible, quién puede aplicar, y qué tipo de financiación tenemos para ustedes. Entonces, de nuevo, ¿no? Vamos a dividir las dos maneras cómo uno puede participar en Horizonte Europa. La manera uno es como investigador individual. Allá sí o sí van a recibir financiamiento en caso que ustedes tengan éxito con su proyecto. Entonces, allá no hay ninguna restricción de edad, de nacionalidad, de área de conocimiento. Solamente lo que nos interesa, obviamente, es su carrera investigadora, cuántos años ya han tenido en la ciencia y innovación, tecnología. Y obviamente, tienen que escribir una propuesta excelente para que los evaluadores los dejan pasar y sea exitosa. Pero para los investigadores individuales, sí o sí pueden recibir financiamiento, no importa la nacionalidad. Cuando estamos hablando de las entidades legales, o sea, para crear un consorcio europeo, dentro, sobre todo, del Pilar 2, allá las entidades mexicanas no están automáticamente financiadas. Y ahorita vamos a ver por qué y cómo. Pues aquí, de nuevo, solamente resumiendo las dos formas de cómo uno puede participar en el programa Horizonte Europa y cuál es la elegibilidad, dado de dónde viene el solicitante o el participante. Bueno, aquí esto les quiero dejar para que lo lean bien, porque es muy importante. Entonces, ¿dónde pertenece México en todo este esquema de financiamiento? Y estamos hablando de proyectos colaborativos, no de los investigadores individuales. Ya de ellos hablaremos más adelante. Pero si México, si una universidad, si una entidad legal, tanto privada como pública, quiere colaborar con los socios europeos dentro de los proyectos colaborativos, sobre todo en los desafíos globales, en Pilar 2, normalmente tiene que traer su propia financiación. ¿Por qué? Porque México pertenece a un grupo de países con una economía, digamos, mediana y hacia más alta. Entonces, ustedes están en el mismo grupo como Brasil, como Chile, como Uruguay, solamente de la región de Latinoamérica, al Caribe y más allá, están en el mismo grupo como los Estados Unidos, como Canadá, como Japón. Ellos también necesitan traer su propio financiamiento si quieren colaborar con los socios europeos. Pero obviamente, como a cada regla, hay excepciones, ¿no? Y entonces, eso es lo que ven en la pantalla, son las excepciones, por cuáles la entidad mexicana de vez en cuando sí puede recibir financiamiento de Horizonte Europa. Entonces, ¿cuáles son? Si el país está explícitamente identificado en la convocatoria como elegible para recibir financiación. ¿Qué significa esto? Ya después vamos a ver la página de Funding and Opportunities, donde ustedes van a encontrar todas las convocatorias que están abiertas dentro de Horizonte Europa. Hay una parte que les voy a enseñar dentro de esta página, donde ustedes pueden elegir cooperación internacional. Y eso les voy a recomendar que lo elijan, porque dentro de la cooperación internacional, México va a tener más opciones, más posibilidades para poder recibir financiamiento de la Comisión Europea y también que el proyecto sea elegible. Eso significa que en unas convocatorias dentro de la cooperación internacional, ustedes van a encontrar explícitamente la región con cual Europa quiere colaborar sobre un tema, sobre un desafío global. Entonces, pueden encontrar diciendo que sí quieren colaborar con socios de México. Eso puede pasar. Puede pasar que dice que quieren colaborar con socios de Latinoamérica, el Caribe, donde México también pertenece. Entonces, eso es otra oportunidad donde pueden encontrar más opciones. Y la tercera opción es cuando la Unión Europea quiere a socios de los países con cuales tiene un acuerdo de ciencia, tecnología e innovación. Y con México, la Comisión Europea tiene un acuerdo. Entonces, ustedes también pertenecen en este grupo. Entonces, por eso, en la colaboración internacional dentro de la página que vamos a ver en un ratito, les voy a enseñar dónde y cómo encontrar estas opciones para que ustedes tengan más posibilidades, más opciones para tener éxito con los socios europeos. Eso no significa que van a recibir financiamiento, pero tiene un porcentaje más alto que sí pueden recibirlo. Obviamente, todos los demás, todas las convocatorias que son fuera de cooperación internacional, ustedes también pueden entrar con los socios europeos. Pero en estos casos, les voy a ser sincera y muy honesta, no van a recibir financiamiento de la Comisión Europea. Allá sí o sí tienen que traer su propio financiamiento. Y pueden ser de fondos nacionales, regionales, internacionales, tanto fondos privados como públicos. Entonces, la verdad, ¿de dónde traen el dinero? Pero a nosotros no nos interesa. Bueno, ¿cómo participar? Vamos a ver unos consejitos prácticos para que también vean cómo se ve la página de web, dónde tienen que registrarse y dónde pueden encontrar todas estas convocatorias de las cuales estamos hablando. Entonces, obviamente, tenemos que encontrar una oportunidad, tienen que encontrar socios, de esto hablaremos también cómo y dónde. Tienen que crear una cuenta en la página de la Comisión Europea. Tienen que registrar su organización para que tengan un número que se llama PIC, P-I-C. It's a personal identification number. Y con este, yo estoy segura que Tech de Monterrey ya lo tiene, porque allá ya hemos visto que ustedes ya han participado en proyectos. Entonces, no tienen que pasar por esto ya, porque si tienen uno, eso es suficiente para toda la institución. No pueden tener más. Uno, un PIC. Y luego, obviamente, hay que presentar la propuesta. Nosotros tenemos un YouTube, un video en YouTube, donde pueden ver un poquito como un tutorial, cómo manejar la página de un portal de licitaciones y financiación. Entonces, aquí los dejo el enlace. Y me imagino que también ya después la presentación se las podemos mandar para que tengan todos los enlaces y no tienen que preocuparse por escribir todo. Bueno, cuando entran en el portal de financiación y licitación, esto es lo que he mencionado, cómo encontrar a las opciones para la cooperación internacional. Cuando hice la presentación hace dos días, entonces encontré 188 tópicos o temas o convocatorias, como ustedes quieran. Entonces, cuando entran en la página, van a elegir el periodo de programa, que es 20, 21, 20 y 27. Van a elegir el nombre de programa, que es Horizonte Europa. Y luego, en la parte que dice Quick Search on Specific Priorities, acá tienen la opción de elegir International Cooperation. Y cuando ponen esto, se les van a, bueno, van a aparecer todos los temas donde la Unión Europea requiere unos socios fuera de Europa, requiere que alguien de fuera, requiere una cooperación internacional. ¿No? Obviamente, allá, allá, tienen que meterse en los temas que les interese a ustedes. Porque no en cada convocatoria van a encontrar su país o la región de Latinoamérica, el Caribe, ¿no? Van a encontrar unas convocatorias que van a decir África o Asia u otras partes del mundo. Entonces, acá, allá, ya tienen que hacer su propia investigación. Bueno, también me preguntan muchas veces cómo uno puede encontrar socios. Si ustedes todavía no tienen estos enlaces, no tienen contactos con los socios europeos y apenas están empezando. Y obviamente, siempre digo que la mejor manera de encontrar socios es en persona. Y normalmente, las personas lo hacían anteriormente durante conferencias, el congreso que tenemos ahora acá en Tengdeo, Monterrey. Y obviamente, los últimos dos años no pudimos tener eventos presenciales. Entonces, por eso, pues no hemos podido tampoco tener esta socialización, este networking que normalmente, pues, podríamos tener antes. Pero bueno, eso es una forma, ¿no? Conocer a la gente por conferencias, por talleres, por presentaciones. Y si todavía no conocen, hay muchas herramientas donde sí ustedes pueden encontrar los socios. La mejor, en mi opinión, es directamente entrar en la convocatoria. Entonces, esto es lo que ven en la pantalla, es una captura de la pantalla de una convocatoria abierta. Y cuando ustedes entran en esta convocatoria, no solamente van a encontrar el abstracto, el presupuesto, van a encontrar el tópico, van a encontrar mucha información, pero también van a encontrar una parte más abajo que dice Partner Search. Acá. Y siempre, siempre, en cada convocatoria van a encontrar, se los juro, porque yo no he encontrado una convocatoria que no tendría ni un socio buscando otros socios. Siempre van a encontrar socios que están buscando otros para formar un consorcio. Por ejemplo, en este caso, en esta convocatoria, hay 35 entidades y pueden ser entidades tanto de Europa como fuera de Europa. Entonces, ustedes, teniendo el número de PIC, pueden también registrarse y pueden poner su expresión de interés en las convocatorias que les gustaría abordar. Entonces, no solamente pueden buscar, pero también pueden ser proactivos y pueden registrar su organización en el Partner Search para que los demás también vean que ustedes están interesados y les pueden contactar ya directamente. Entonces, eso es una manera como ustedes pueden encontrar los socios. Y como dije, en mi opinión, es la mejor manera porque estos socios ya han visto la convocatoria, están interesados, es el tema que quieren abordar. Entonces, cómo mejor que ya colaborar o trabajar con las personas que sí o sí quieren también encontrar socios para el proyecto. Nosotros desde Euraccess hicimos también un guía que ustedes pueden ver y luego pues haciendo clic en el enlace que ven en la pantalla y allá también hicimos como pues un tutorial no solamente para el Partner Search en la página de Comisión Europea, pero otras páginas también donde ustedes pueden buscar socios. Bueno, eso es la página de ahora se llama EU Login, antes se llamaba ECAS, entonces creo que ustedes que ya tienen la experiencia con el programa lo conocían como ECAS, entonces en este portal uno tiene que crear el perfil para recibir el número PIC, pero ustedes lo tienen entonces eso ya no importa. Bueno, unos consejos prácticos además de lo que ya había mencionado, ustedes por ejemplo si no quieren ni una beca de la Comisión Europea o no quieren tampoco colaborar en un proyecto colaborativo o ser socios, pueden ser expertos para la Comisión Europea. ¿Qué significa esto? Ustedes se pueden registrar con su propio currículum en la página de web y pueden ser expertos para evaluar las propuestas de la Comisión Europea, tanto propuestas individuales como para los proyectos colaborativos, entonces ya la Comisión si escoja uno de los currículum de ustedes, obviamente les va a proponer unas propuestas para evaluar y eso sí es un puesto que está pagado, ustedes no lo van a hacer voluntariamente, eso creo que también hay que decirlo que no es algo que ustedes van a poner su tiempo, su experiencia y no van a recibir nada, pero sí van a recibir. Bueno, tenemos también algo que se llama puntos nacionales de contacto de Horizonte Europa que se encuentran en todos los países europeos, bueno, aquí Neil tenemos en el TEC de Monterrey para el contacto de ICT, como bueno, oficialmente, no oficialmente, pero lo seguimos teniendo, entonces muchas gracias por el apoyo y por todo lo que estás haciendo para la comunidad, pero si no, tenemos estos puntos en Europa en cada país y cada pilar y cada clúster tiene su punto de contacto, entonces ustedes si tienen más preguntas, si quieren tener información más detallada, les pueden escribir directamente usando el enlace que ven en la pantalla, y bueno, tenemos obviamente más información acerca de Horizonte Europa, ¿algunas preguntas antes de que pasemos a la movilidad? Al final, ok. Perfecto, entonces, vamos a continuar con la movilidad de los investigadores. Como he mencionado, se encuentran en el primer pilar en la ciencia excelente y vamos a hablar un poquito más con detalle sobre las acciones de Maris Hoska-Curie y European Research Council. ¿Alguien ha tenido experiencia con las acciones de Marie Curie? ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces, falta información, ¿cierto? Muy bien. Estoy, a mí me encantan las acciones de Marie Curie, la verdad, son unas becas maravillosas y ya están con nosotros desde hace los años 80, entonces, ya hemos tenido 100 mil becarios financiados por las acciones de Marie Curie, entonces, la verdad que son acciones y becas muy buenas. Bueno, yo voy a decir sobre todo Marie Curie, es lo mismo que Maris Hoska-Curie, solamente, pues, es un hombre polaco, pero, bueno, tal vez sigue siendo la misma mujer que conocemos todos. Bueno, no lo voy a comparar con el programa anterior porque, pues, ya Horizonte Europa empezó el año pasado, entonces, ya llevamos un año y un par de meses dentro del nuevo programa marco Horizonte Europa y como veo que ustedes no han tenido experiencia con el programa anterior, entonces, vamos a enfocarnos solamente en el programa actual que tenemos en este momento. Las acciones Marie Curie tienen cinco acciones, como pueden ver en la pantalla. La quinta no se aplica para los socios fuera de Europa, eso es solamente para los europeos, pero las primeras cuatro acciones sí, entonces, por eso me gustaría abordar un poquito más sobre todo la acción de becas postdoctorales. Bueno, tenemos las redes doctorales, como del nombre pueden ver que ustedes pueden hacer un doctorado en Europa con las redes doctorales y ahorita vamos a ver cómo. Luego tenemos la acción que se llama becas postdoctorales, eso obviamente van a poder hacer un postdoctorado tanto en Europa como fuera de Europa. Luego tenemos la acción que se llama intercambio de personal, eso quizás ustedes han escuchado como RISE anteriormente se llamaba antes del programa Horizonte Europa, ahora ya cambiaron los nombres un poquito pero sigue siendo lo mismo, es la misma acción como RISE solamente ahora se llama solo SE Staff Exchange y bueno acá vamos a también crear consorcia para el intercambio de personal obviamente como dice el nombre y por último la acción que se llama CoFund acá vamos a poder encontrar puestos para hacer doctorado y postdoctorado en Europa y también vamos a ver cómo y dónde bueno también dentro de las acciones Mariscos Kakuri tenemos unas acciones para investigadores individuales pero también tenemos unas acciones para que las entidades mexicanas puedan entrar en consorcia con otros socios europeos y pueden formar una red por ejemplo doctoral o un proyecto que se trata del intercambio de personal pero cuando estamos hablando de financiación para investigadores individuales tenemos pues dos fases uno es para hacer un doctorado y otro es hacer un postdoctorado entonces el primero cómo uno puede hacer un doctorado con las acciones de Maricuri entonces la red se llama las redes doctorales como dice el nombre y todos los vacantes van a encontrar en la página de Euraccess Jobs entonces ahorita vamos a ver la página de Euraccess y cuando entran en la página hay una parte que se llama Jobs and Funding y en esta parte solamente ustedes van a encontrar y creo que así esta parte esta página de web de Euraccess como pueden ver que van a la a la primera parte que dice Jobs and Funding y luego pueden buscar por seis criterios de búsqueda y acá van a elegir el último criterio de búsqueda que se llama European Research Program porque allá pertenecen las acciones de Mariscos Kakuri entonces todos los proyectos que sean exitosos dentro de las acciones de redes doctorales de Mariscos Kakuri tienen que poner sus puestos en la página de Euraccess todos los puestos que ofrecen sí o sí tienen que aparecer en la página de Euraccess porque los dos proyectos son financiados por la Comisión Europea y obviamente pues queremos que la página de Jobs and Funding de Euraccess tenga todos los vacantes y puestos financiados por la Comisión Europea porque digo vacantes para hacer un doctorado yo lo digo porque ustedes cuando tienen un doctorado con las acciones Mariscos no se ven como estudiantes pero se ven como digamos profesionales como trabajadores o sea ustedes van a tener un contrato de trabajo con la universidad o con la entidad con todo incluido con los impuestos seguro médico seguro social entonces van a trabajar durante todos los años de doctorado y normalmente la duración de un doctorado dentro de las Marie Curie son tres años tres a cuatro años que es completamente financiado por la Comisión Europea solamente para que tengan una idea el promedio salario mensual para un doctorado en Europa con las acciones Marie Curie es alrededor de tres mil euros por mes obviamente esto es un monto bruto se dice y eso significa que luego obviamente hay que deducir los impuestos el seguro médico seguro social pero al final del día ustedes van a recibir un monto con cual pueden vivir tranquilamente en cualquier país europeo y por eso digo que todas las oportunidades que ustedes tienen para hacer un doctorado en Europa dentro de las acciones Marie Curie los van a encontrar en la parte de jobs and funding por eso les decimos jobs o vacantes puestos porque pues si son becas pero al final del día ustedes si reciben un contrato de trabajo por tres años y si tienen que trabajar más pues les normalmente permiten el cuarto año porque si a veces no se puede terminar en tres años un doctorado pero también pues como he mencionado tenemos todas las áreas de conocimiento entonces entrando en esta página de web que ven en la pantalla van a ver que la mayoría de los vacantes que tenemos en la página son exactamente para hacer doctorado en Europa normalmente tenemos entre 10 y 12 mil vacantes disponibles por día en la página de Euraccess Jobs y de este monto alrededor de 8 a 9 mil son para hacer doctorado en Europa entonces tenemos muchísimas oportunidades y luego obviamente pues ustedes con todo este conocimiento que van a recibir en Europa regresan a México y luego aplican acá entonces eso sería ideal bueno la otra oportunidad la otra opción para para los investigadores individuales dentro de las acciones Marie Curie son como he mencionado con las becas postdoctorales de Marie Curie y acá tenemos dos modalidades y vamos a ver un poquito con más detalle cuáles son las becas postdoctorales anteriormente se llamaban las becas individuales dentro del programa Horizonte 2020 ahora sí cambió el nombre cambió porque también la elegibilidad quien puede participar en estos programas ha cambiado un poquito para tener para tener el como se llama el success rate tasa de éxito gracias para que la tasa de éxito sea un poquito más alta entonces con las becas postdoctorales de Marie Curie pues tenemos un investigador una investigadora y tenemos una institución de acogida y ustedes pueden elegir cualquier institución de Europa puede venir del estado miembro de la Unión Europea como hemos visto en la en la diapositiva anterior o puede ser también ubicada en un país asociado a Horizonte Europa entonces ustedes deciden porque estas acciones tienen un enfoque de bottom up eso significa que ustedes deciden su tema de investigación y deciden también dónde lo quieren hacer dónde quieren hacer el postdoctorado hasta dos años en qué parte de Europa si es una institución pública privada si es un pyme si es un hospital si es un museo la verdad pueden tener la beca en cualquier entidad legal en cualquier país europeo entonces por eso tiene un enfoque bottom up porque la verdad todo deciden ustedes tienen que tener un investigador principal como un pues alguien que les ayudará dentro de la institución de acogida pero al final del día pues depende de ustedes dónde quieren trabajar y dónde quieren recibir este conocimiento estas habilidades en Europa lo que es nuevo también dentro de este programa es que ya tenemos también la investigación nuclear por si les interesa a alguien de ustedes bueno aquí tenemos la elegibilidad quién puede aplicar a las becas postdoctorales entonces como he mencionado cualquier investigador de cualquier edad y cualquier nacionalidad no hay restricción al respecto ustedes tienen que tener el título de doctor antes del cierre de la convocatoria o digamos el día de la cierre de la convocatoria que siempre es en septiembre cada año ustedes tienen que tener el título de doctor para poder aplicar y entonces si no tienen obviamente hay que esperar para el otro año porque como he mencionado estas convocatorias abren cada año y abren normalmente entre abril y mayo y cierran en septiembre pero uno de los requisitos es que tienen que tener el título de doctor y también hay un límite ahora que pusieron dentro de horizonte Europa entonces como pueden ver en la pantalla que no deberían tener más de ocho años de experiencia después de haber obtenido el título de doctor anteriormente no había esta restricción y por eso teníamos muchísimas propuestas también de las personas que realmente ya no estaban haciendo un postdoctorado pero estas becas son para las personas los investigadores que quieren hacer un postdoctorado entonces por eso pusimos el límite obviamente pues hay excepciones como dije antes para cada regla y eso significa que hay excepciones por ejemplo por baja de paternidad baja de maternidad si ustedes han trabajado fuera de academia o investigación por un tiempo eso también se puede agregar a los años y quizás pueden ser todavía elegibles para aplicar a una beca postdoctoral solamente para que sepan porque eso para nosotros como europeos es muy importante es mantener la familia es tener el tiempo para la maternidad y entonces si las mujeres estaban en la casa con el niño niña entonces automáticamente reciben 18 meses como adicionales a los ocho años por ejemplo por niño entonces eso por ejemplo es algo que les quería decir los padres también reciben pero allá estamos contando exactamente los días las semanas meses que han pasado con el niño en la casa entonces allá no tenemos como un fijo 18 meses pero tenemos dependiendo de cuánto tiempo pasaron con los niños en la casa como pueden ver cualquier nacionalidad abierto a todos abierto a todas las áreas de conocimiento no hay no hay límite en esto entonces ustedes pueden elegir una institución en cualquier país europeo ahora vamos a hablar un poquito sobre sobre los meses y la duración de la de la beca como he mencionado esto es la única beca financiada por la comisión europea que tiene dos modalidades que tiene una modalidad europea y la otra es una modalidad global la modalidad europea es para ustedes que quieren ir hacia Europa y la modalidad global es para aquellos que están en este momento en Europa pueden ser ciudadanos o residentes de Europa que quieren ir fuera de Europa quieren pasar su postdoctorado fuera de Europa entonces eso significa que ustedes pueden ir a Europa pero a la misma vez pueden recibir un investigador aquí con ustedes en el TEC Monterrey completamente financiado por la Comisión Europea y acá hay un poquito diferencia en la duración de la beca las becas europeas individuales son entre un año y dos años no apliquen menos de 12 meses porque no va a ser elegible entonces 12 meses es lo mínimo y lo máximo son 24 meses hasta dos años en cualquier entidad legal en Europa como he mencionado y las becas globales tienen una fase digamos de retorno a Europa entonces si ustedes acogen un investigador acá en el TEC se puede quedar con ustedes de nuevo entre un año dos años dos años máximo y el tercer año tiene que regresar a Europa entonces por eso las becas globales tienen una duración hasta 36 meses es un poquito más largo porque el tercer año tienen que regresar a Europa entonces por esto la diferencia entre las becas globales y europeas si ustedes están preguntando cómo cómo les voy a dejar saber que nosotros estamos abiertos para recibir investigadores obviamente primero si conocen alguien en persona que pueden invitar pero segundo nosotros tenemos una parte en la página de Euraccess que se llama hosting y en esta parte ustedes pueden cargar sus ofertas de acogida completamente gratis y como la página es en inglés y no llega solamente a los países europeos pero llega también a todas las oficinas que tenemos en el mundo ahorita vamos a ver dónde tenemos oficinas entonces quizás ustedes pueden tener de repente no solamente un europeo pero pueden tener alguien de África de Singapur de los Estados Unidos o sea que de las oficinas donde Euraccess está presente entonces eso es una posibilidad donde ustedes pueden poner sus ofertas tenemos algo nuevo que no hemos tenido dentro del programa horizonte 2020 que es un periodo adicional opcional obviamente que ustedes no tienen que tienen que hacer es opcional de hasta seis meses al final de la beca en una organización no académica en un estado miembro de la un europea o un país asociado a horizonte europa entonces eso significa si ustedes por ejemplo quieren seguir trabajando con el sector privado y tienen ya en mente escribiendo la propuesta que quieren quedarse un poquito más y trabajar en una empresa en una pyme entonces lo pueden hacer lo pueden incluir en la propuesta y se pueden quedar hasta seis meses más entonces dos años más seis meses otra modalidad que tienen estas becas postdoctorales son algo que llamamos estancias o en inglés second men estos hemos tenido anteriormente en cada programa también lo único que ha cambiado es que ahora ustedes pueden elegir una organización para hacer su estancia también fuera de Europa porque antes era solamente dentro de Europa ahora lo pueden hacer también en México o lo pueden hacer en otras partes del mundo que también en mi opinión es una ventaja porque pues si ustedes tienen contactos y tienen socios en otras partes del mundo lo pueden hacer pero esto este periodo no es adicional a los dos años eso si es dentro de los dos años entonces por ejemplo si quieren pasar tres meses en Canadá o en Argentina en Chile pues lo tienen que hacer dentro del periodo la duración de la beca que son máximo dos años bueno cuando abre la convocatoria de este año va a abrir el 12 de mayo ya pronto y va a cerrar el 14 de septiembre y nosotros siempre les apoyamos mucho a ustedes siempre hacemos webinarios prácticos siempre hacemos talleres como por ejemplo escribir una propuesta exitosa para que conozcan los becarios exitosos que vienen de Latinoamérica el Caribe para que vean cómo lo hicieron dónde están en este momento para que les den unos tips como aplicar cómo escribir cómo comunicarse con la institución de acogida entonces este año también vamos a tener estos talleres donde ustedes pueden participar y se pueden conectar todavía no tenemos las fechas pero les vamos avisando obviamente con tiempo bueno y una novedad que creo que es muy importante para que sepan que empieza este año con esta convocatoria de 2020 a 20 es que lo que ven en la parte de abajo de la pantalla eso es algo para para luego tener obviamente la tasa de éxito más alta es que bueno queremos obviamente las propuestas mejores unas propuestas excelentes entonces ustedes necesitan tiempo para escribirla no tampoco se pueden sentar y escribir una propuesta en una semana que no va a pasar es una propuesta es una beca excelente innovadora entonces van a competir con gente de todo el mundo pero si se puede obviamente se puede no digo que no sí pero tienen que intentarlo tienen que probarlo pero desde esta convocatoria pues vamos a tener una restricción entonces si ustedes no llegan a tener un puntuaje de 70 puntos o 70% lo que pasa es que no van a poder aplicar el año siguiente tienen que esperar un año para poder reaplicar de nuevo porque sólo para que sepan pues la puntuación son 100 puntos en la evaluación y una propuesta exitosa normalmente tiene que llegar al menos a 90 para ser exitosa para que se financia entonces si no llegan a 70 si llegan a 71 están bien pero quizás no van a recibir el financiamiento pero pueden intentar el año siguiente pero si llegan a 70 o menos tienen que esperar un año y luego pueden intentar de nuevo bueno aquí el financiamiento el dinero de que estamos hablando porque ya he mencionado para los doctorados cuál cuál es el monto que pueden recibir y obviamente para los postdoctorados es un monto más alto y comparando al programa anterior ha subido todos los montos que ven en la pantalla han subido que es que es pues una noticia muy buena obviamente de nuevo son montos mensuales son en euros y son montos brutos entonces luego obviamente hay que deducir impuestos seguro médico seguro social entonces un salario promedio pues son alrededor de 5 mil euros por mes luego tenemos algo que se llama mobility allowance que son adicionalmente 600 euros por mes eso significa que ustedes pueden ocupar este dinero para viajar a conferencias para una sesión de posters para un taller para una presentación lo pueden ocupar luego también tenemos algo que es también importante por aquellos que tienen esposo esposa o niños dependientes pueden tener adicionalmente por mes el family allowance que son 660 euros adicionales entonces eso solamente para que sepan y en la parte de izquierda bueno esta parte son los montos que van a la institución de acogida si entonces pueden ver que no solamente el investigador que recibe dinero pero obviamente también la institución donde se quedará tanto en Europa como fuera de Europa entonces estos son los montos que ustedes pueden recibir para acoger un investigador de Europa bueno y ahora vamos a entrar en la segunda parte de las acciones de Marie Curie que son las oportunidades para las entidades entonces no para los investigadores individuales pero también por ejemplo como laboratorio de TEC o la universidad como tal puede entrar en las acciones de Marie Curie que son las becas son las redes doctorales que TEC de Monterrey puede formar parte de una red doctoral con los socios europeos ustedes pueden recibir y reclutar unos doctorandos también de Europa por un par de meses pero ustedes no pueden otorgar el diploma si los investigadores se pueden quedar acá pueden aprender pueden recibir capacitaciones pero no pueden otorgar el diploma de doctorado eso lo hacen las universidades en Europa y luego la otra oportunidad donde ustedes como una entidad pueden participar son es el intercambio de personal de Maris Kloska Curie y acá sí también pues TEC Monterrey sí tiene ya he visto ayer estaba viendo las estadísticas que tiene por lo menos un proyecto en el programa anterior donde participado en una red y eso significa que bueno ustedes van a Europa pasan un par de semanas y luego los europeos vienen a los laboratorios de ustedes aquí tengo las fechas de las convocatorias para que sepan más o menos cuándo y dónde dirigir su tiempo su energía las staff exchange el intercambio de personal está actualmente abierto pero bueno ya cierra el 9 de marzo entonces creo que allá si ya no tienen una propuesta casi casi lista no les recomiendo empezar en este momento pero tenemos ya las fechas para las convocatorias siguientes entonces como he mencionado las becas postdoctorales van a abrir el 12 de mayo cierran el 14 de septiembre y la siguiente red doctoral abre el 12 de mayo y las de intercambio abren el 6 de octubre bueno ahora vamos a hablar de la segunda modalidad para los investigadores individuales que son las becas del consejo europeo de investigación alguien ha tenido experiencia con con ellos con estas becas no claro bueno ya luego puedes venir y ser mi testimonio no bueno aquí tenemos el esquema de las becas del consejo europeo de investigación tenemos tres becas principales y luego la cuarta beca que es un poquito diferente pero también muy muy interesante y creo que muy adecuada para lo que estamos hablando el día de hoy entonces estas becas de ERC son becas rompedoras son tienen que ser ideas innovadoras excelentes tienen que tienen que la verdad ser unas propuestas muy muy buenas para poder recibir este financiamiento pero de nuevo repito que está abierto a todas las nacionalidades y a todas las áreas de conocimiento y también tiene un enfoque de bottom up entonces ustedes deciden el proyecto ustedes deciden lo que quieren investigar en Europa también tiene una base muy similar como las becas postdoctorales que significa que ustedes necesitan una institución de acogida en Europa una no necesitan consorcio no necesitan otros colaboradores necesitan una institución de acogida tanto en los miembros de Estado de la Unión Europea como en los países asociados a Horizonte Europa bueno la primera beca se llama Starting Grant eso es para aquellos investigadores que tienen entre dos y siete años después de haber recibido el doctorado entonces ya pueden ver que son unos investigadores más experimentados pueden aplicar hasta cinco años una duración de beca pueden aplicar por menos pero como son becas excelentes que tienen una financiación bastante amplia entonces normalmente las personas que aplican aplican por lo que se pueda los cinco años y pueden recibir un financiamiento de 1.5 millones de euros para 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 tres becas que ven arriba hay una regla que el investigador principal que tiene el presupuesto y tiene el financiamiento a quien pertenece al final puede decidir si quiere quedarse en la institución de acogida en Europa a 100% es lo máximo y lo mínimo es 50% entonces estas becas permiten que ustedes tengan varios puestos y varias digamos becas o financiamientos de otros fondos también porque ya son investigadores muy buenos entonces nosotros entendemos que ustedes pueden tener financiamiento de otros lados también pero lo mínimo que tienen que pasar físicamente en su institución de acogida en Europa es 50% de la duración de la beca entonces digamos ustedes van a recibir la beca por cinco años entonces al menos dos años y medio tienen que pasar en Europa y no digo que tiene que ser dos años y medio acá y allá lo pueden decidir a lo largo de los cinco años cómo lo van a dividir ya va a depender de ustedes y también dependiendo si tienen otros compromisos y dónde entonces eso les permite quedarse al mínimo 50% de su tiempo en la institución de acogida en Europa bueno la segunda beca como pueden ver es ya para investigadores aún más experimentados que normalmente ya tienen como digamos un grupo armado o a veces se requiere armar un nuevo consolidarlo como dice la beca entonces la verdad estas becas son para aquellos que quieren independizarse que quieren tener su propio equipo que tienen armar un equipo de investigadores de técnicos de doctorandos de estudiantes entonces por eso son muy independientes y ya pues tienen que tener una trayectoria investigadora muy buena y muy excelente y bueno en el segundo paso pueden aplicar hasta 2 millones de euros por un periodo de 5 años y a la tercera beca que son las advanced grant entonces pueden ver lo que es importante son los últimos 10 años de la carrera investigadora y acá ya pueden aplicar hasta 2.5 perdón millones de euros hasta hasta un periodo de 5 años si ustedes deciden aplicar a una de estas becas y se van a mudar de México a un país europeo ustedes pueden aplicar adicionalmente hasta un millón de euros eso es algo que que ofrece la ERC para aquellos investigadores que vienen de afuera y ustedes pueden aplicar a esta beca adicional sin problema obviamente tienen que decir si es para la mudanza si ustedes van a mudar parte de su laboratorio o tienen que comprar unas cosas que han tenido acá y necesitan comprarlos en Europa entonces tienen que tienen que pues tener una razón por cual van a aplicar a esta un millón de euros adicionales pero si es posible para los investigadores internacionales que vienen desde Europa y se van a establecer un tiempo en Europa y el último la última la última beca que a mí me encanta mucho y estoy estoy muy feliz por porque no lo teníamos un tiempo y luego la ERC decidió de retomarlo de nuevo hace dos años atrás entonces ellos son los Synergy Grants estos son las únicas becas dentro del ERC que permiten más de un investigador principal de hecho permiten entre dos y cuatro investigadores principales y lo que está bueno en esta beca que también es una novedad que no hemos tenido anteriormente uno de estos investigadores sea tres o cuatro se puede quedar a 100% trabajar fuera de Europa y recibir financiamiento de ERC entonces por ejemplo alguien de ustedes va a formar esta beca con otros investigadores principales de Europa allá van a tener un investigador en España otro en Polonia y el tercero quizás en la República Checa y ustedes van a tener el cuarto acá en México pero van a formar el grupo de los investigadores y van a recibir financiamiento completo de los fondos de ERC y por lo mismo estas becas ya tienen una duración hasta seis años y tienen un monto mucho más alto que las primeras tres becas que pueden aplicar hasta 10 millones de euros por el periodo de de seis máximo seis años entonces esto también es algo que ustedes podrían averiguar investigar y ver si sea posible tenemos todavía unas convocatorias dentro del año 2022 que están abiertas por ejemplo el consolidator grant pero si también si era en dos semanas entonces no no lo no lo recomiendo que lo que lo empiecen hoy porque para ser sincera si ustedes quieren escribir una beca buena que sea exitosa y valga la pena tienen necesitan al menos tres meses los advance grants también están abiertas actualmente pero cierran al final de abril entonces pues ya creo que no pero ustedes dirán pero ya tenemos las fechas tentativas para el próximo año entonces aquí pueden ver que las becas de starting grant abrirán el 12 de julio este año entonces para esto ya pueden empezar a trabajar hacia esta beca hacia este objetivo y luego también lo que quiero que pongan atención es la synergy grant que abrirá el 13 de julio entonces eso podría ser como otra oportunidad para ustedes bueno hay otras oportunidades adicionales si ustedes por ejemplo no están todavía listos para aplicar a una beca ERC porque la verdad son becas exclusivas excelentes innovadoras entonces necesitan un poquito más tiempo para abordar el tema o la innovación ciencial o que están haciendo entonces pueden intentar por ejemplo aplicar a unos puestos dentro del equipo que ya está hecho dentro de un equipo de un investigador principal que ya ha recibido la beca de ERC y está buscando doctorados postdoctorados personas que están abordando el mismo tema que él entonces la mayoría de los vacantes de nuevo pueden encontrar en la página de Euraccess Jobs bueno pues ahora hemos terminado con las becas y la financiación ofrecida por la Comisión Europea bueno mejor dicho por el programa Marco Horizonte Europa yo creo que todavía tengo tiempo verdad si ok perfecto ya sé que es largo y espero que no es muy aburrido lo que estoy diciendo y que están aprendiendo un poquito información sobre el programa y todo el financiamiento que ofrece Europa para ustedes pero como último ya es ya es la verdad la última parte que me gustaría presentar para ustedes y es la iniciativa Euraccess que son más bien pues es la información es el apoyo es la asesoría que nosotros tenemos para ustedes aquí en Latinoamérica el Caribe entonces qué es Euraccess qué es el programa o qué es la iniciativa es una iniciativa también financiada por la Comisión Europea ya desde hace 18 años y el objetivo de Euraccess es informar apoyar enseñar asesorar a los investigadores tanto en Europa como fuera de Europa sobre todas las becas todo el financiamiento que ofrece tanto la Comisión Europea como los países miembros de la Unión Europea porque como ustedes saben pues tenemos varios presupuestos en Europa el presupuesto más grande es dentro del programa Horizonte Europa donde todos los países tienen su parte tienen un porcentaje que están invirtiendo en este presupuesto de 95.5 mil millones de euros pero la otra parte son todo el financiamiento nacional regional de los gobiernos nacionales que están invirtiendo aparte de Horizonte Europa a la ciencia innovación tecnología entonces países grandes como Alemania como Inglaterra como Francia como Holanda tienen unas becas maravillosas para atraer también investigadores y también para poder colaborar con los socios de fuera de Europa entonces este presupuesto es aparte de lo que ofrece Horizonte Europa de hecho Horizonte Europa es solamente el 10% del presupuesto comparando a lo que inverten todos los países demás de su presupuesto nacional entonces solamente para que sepan de qué estamos hablando bueno nosotros de Euraccess obviamente nuestro público meta son investigadores investigadoras son instituciones de investigación pero también emprendedores innovadores entonces también estamos trabajando con el sector privado y como pueden ver pues estamos acá para facilitar la movilidad entre Europa y el resto del mundo lo que es importante también para decir es que Euraccess no financia la movilidad entonces yo por ejemplo no les puedo dar un cheque de 10 mil dólares perdónenme pero no puedo lo que nosotros hacemos es les enseñamos cómo y dónde encontrar este financiamiento entonces somos más bien una oficina de apoyo información y como dije asesoría entonces no me piden dinero información sí eso sí les puedo brindar y bueno el famoso portal que ya hemos ya hemos mencionado varias veces durante la presentación pero aquí vamos a entrar un poquito más en detalle qué tipo de información pueden encontrar lo pueden encontrar libremente completamente gratis no tienen que crear un perfil para poder buscar en la página de euraccess y lo encuentran en euraccess.org entonces vamos a ver que la página sí ya está visitada por millones de personas tenemos también muchos investigadores con su cuenta con su perfil con su currículum tenemos más de 35 mil investigadores que tienen su currículum registrado en la página tenemos más de 80 mil ofertas de trabajo publicados anualmente entonces la verdad durante estos últimos 17 18 años la página ha crecido muchísimo y muchas universidades tanto o entidades tanto públicas como privadas están usando la página para cargar sus ofertas de trabajo de becas están cargando ofertas de acogida y también pues están creando perfiles para que puedan encontrar otros investigadores u otros socios porque esta página les permite también buscar socios y como estamos en México pues estaba viendo cuántas instituciones México tiene registradas pues pueden ver que tiene 17 y a la fecha tiene 400 investigadores con un perfil en la página de Euraccess entonces eso es la parte Jobs and Funding que es la más buscada comparando a otras partes de la página que tenemos y obviamente pues toda la información es legal es algo que nosotros tenemos un back office en la Comisión Europea que cada oferta cada puesto cada beca que se carga en la página de Euraccess tiene que ser autorizada entonces cuando ustedes también cargan una propuesta pues pueden ver que puede tardar unos 24 horas porque lo autorizamos nosotros desde el back office no yo no pero desde Bruselas entonces por eso para que para que veamos que es que es buena que la verdad tiene que ver algo con la innovación ciencia tecnología que no es una apuesta un puesto que viene de otro lado y también que los enlaces funcionan entonces todo esto estamos autorizando y confirmando nosotros como pueden ver esta captura de pantalla hice el domingo y había más de 12 mil 800 puestos disponibles en la página y pueden ver que de los doctorados teníamos más de 10 mil como he mencionado que eso es como que el grupo la comunidad más grande que ofrecemos desde Europa y bueno pueden buscar por varios criterios de búsqueda para que no tengan que ver todos los miles de oportunidades entonces pueden buscar por palabra clave por la área de investigación el perfil de investigador entonces esto lo que pueden ver el primero el first stage researcher R1 es para buscar doctorados en Europa el segundo el R2 es para aquellos que ya tienen el doctorado y buscan tanto un post doctorado o un puesto que requiere el diploma de doctor y todos estos puestos ustedes tienen que imaginar que tienen una duración limitada o sea que pueden tener una duración de un año dos años tres años normalmente dependiendo del presupuesto que tienen los países entonces por eso acá no van a encontrar algo para un largo plazo un contrato sin límite siempre es algo pagado y siempre es por un periodo de tiempo y bueno pues allá vamos aumentando las experiencias de los investigadores y como hemos visto hay una búsqueda criterio de búsqueda que es European Research Program y allá van a encontrar todos los puestos ofrecidos por las acciones de Mariscos Kakuri y también los puestos ofrecidos dentro de los equipos de ERC pueden crear un perfil en la página de Euraccess con su perfil pueden cargar su currículum pueden buscar y encontrar otros investigadores que tienen su currículum cargado en la página que hemos visto que tenemos más de 35 mil investigadores entonces si ustedes están buscando un perfil específico pueden buscar por palabras clave y si aparece en su currículum entonces obviamente ya ustedes se pueden conectar y pueden empezar la conversación pueden establecer notificaciones por correo electrónico para ofertas específicas eso significa que si a ustedes se le olvida por ejemplo checar la página todos los días que nadie lo hace seamos muy honestos yo tampoco entonces pueden elegir en su cuenta cuando lo están creando que les interesa no que qué área de conocimiento si están interesados en una oferta pública o privada que están interesados en buscar socios entonces allá pueden hacer clic en todas estas partes y si algo aparece le mandan un correo entonces no tienen que verlo todos los días pero solamente en los casos que sí hay algo interesante para ustedes y también pueden hacer que su perfil sea visible o no para otros socios que están registrados en la página de Euraccess entonces ustedes pueden ser completamente anónimos si quieren pero si quieren que su perfil sea visible para los demás que les pueden buscar y encontrar entonces pueden hacer también un clic para que sea visible a los demás solo a los usuarios registrados a la gente fuera no esta es la parte de partnering como también hemos mencionado anteriormente que hay varias páginas o varias opciones donde ustedes pueden buscar los socios para sus proyectos colaborativos entonces la primera sería dentro de la convocatoria que hemos visto en la página del portal de financiación licitaciones esto sería como que la primera opción yo diría y luego si no pueden también buscar en la parte partnering pero para eso tienen que crear un perfil porque eso es solamente para los usuarios registrados para que los demás no puedan ver toda la información luego tenemos también otra parte que se llama información y asistencia eso es también muy muy importante a veces se nos olvida porque estamos hablando de las becas de dinero de financiación de socios y luego se nos olvida pero si yo tengo que mudarme por un tiempo a Europa ¿cómo lo hago? ¿cómo encuentro información sobre mi visa? ¿permiso de trabajo? ¿cómo encuentro no respuestas para dónde va mi hijo a la escuela o dónde va a buscar mi esposo o mi esposa un trabajo dónde puedo por ejemplo no sé buscar un curso de idioma local toda la información práctica que necesitamos sobre seguro médico seguro social cómo y dónde abrir una cuenta bancaria quién me ayuda quién me apoya entonces pues acá tenemos la respuesta no tienen que preocuparse por eso tampoco y de nuevo toda la información es completamente gratis tenemos 40 portales nacionales donde ustedes van a encontrar toda esta información y si no le llamen van pregunten porque estas personas tenemos más de 1500 personas que trabajan en estos centros de Euraccess en Europa tenemos más de 500 centros de Euraccess en Europa que les pueden ayudar a ustedes y a su familia para que la mudanza sea mejor y más rápida y que tengan toda la información que ustedes necesiten antes de mudarse si entonces eso también creo que es un servicio un apoyo que ustedes van a necesitar yo así empecé y yo trabajé en uno de estos centros de de hecho de la república checa ya saben que soy eslovaca pero me mudé varias veces entonces les podría platicar mi vida pero bueno no tenemos tanto tiempo y yo empecé en en uno de estos centros de Euraccess en Praga en la república checa y empecé como pues coordinadora de los proyectos y luego empecé a trabajar con Euraccess y me encantó me quedé cinco años trabajando en en la academia de ciencias de la república checa donde teníamos la oficina central de Euraccess para todo el país y la verdad yo durante estos años he aprendido muchísimo nosotros hemos recibido investigadores de todas las partes del mundo de India de Ucrania de Japón de los Estados Unidos de China y esta gente si no si no han viajado antes si no han conocido la verdad es muy duro es muy difícil porque en muchos países europeos si no se trata de la innovación si no estamos en los laboratorios y universidades pero estamos en la calle no mucha gente habla inglés no hablan el idioma local y por eso digo para sus propuestas todo tiene que ser en inglés y con sus compañeros de trabajo no van a necesitar otro idioma inglés está perfectamente bien pero ya cuando salen a la calle ya salen a la tienda salen a un banco no entonces van a necesitar un poquito o sea el conocimiento de idioma local o alguien que les puede llevar a la mano y puede decir cómo y dónde y eso lo que hacía yo o nosotros desde la oficina me acuerdo un día que recibí un correo de de un investigador de India y fue muy gracioso porque nunca se me va a olvidar estábamos escribiendo sobre qué tipo de visa necesita y dónde tiene que ir dónde queda el consulado en Udeli y todo esto y de repente me pregunta señorita Victoria tengo una pregunta yo sí me dice cómo se siente el frío en Praga pues cómo explicas a alguien que no ha visto nieve que no ha no ha vivido en una temperatura de menos cinco bajo ocho grados en el invierno entonces me puse a pensar como que qué le digo que métete en el congelador o cómo cómo le explico pero sí como hay así como cositas pequeñas que uno no piensa porque lo vive y lo tiene en la casa no todos los días pero si alguien viene de lejos lejos y no tiene idea entonces nosotros intentamos apoyar con toda la información que podemos para que se sienten bien y bueno por último tenemos la parte que se llama euro access worldwide euro access global que también ya he mencionado que si ustedes por ejemplo cargan una oferta en la página de euro access jobs no solamente va a llegar a europa y a los investigadores europeos pero va a llegar a todos nuestros centros y oficinas que tenemos por el mundo incluyendo latinoamérica del caribe y bueno para toda la región somos solamente dos personas desafortunadamente es un equipo pequeño mi compañera charlotte que está en brasil y tiene más o menos la parte del sur del continente y yo me encargo de todo lo demás la oficina estaba en la ciudad de méxico por dos años pero hace una semana me mudé para Bogotá cambiamos la sede de la oficina pero eso no significa que voy a dejar de llegar a méxico y ustedes van a seguir siendo mi país principal y mis investigadores importantes entonces siempre que me necesiten me pueden escribir o bueno yo puedo venir de nuevo y puedo estar aquí en persona que hacemos nosotros pues ya ustedes saben porque toda la información que brindamos a los investigadores hacemos eventos desde la pandemia seamos obviamente en persona pero bueno ya durante la pandemia todo se convirtió en un mundo virtual como en la vida de nosotros todos pero bueno intentamos que la información llegue a todos los que están interesados en saber más sobre las becas y financiamiento europeo entonces el objetivo de nuestros eventos es información sobre tanto financiación europea como también temas desarrollo profesional de los investigadores entonces hacemos por ejemplo presentamos temas por ejemplo cómo cambiar de academia a industria cómo cómo escribir una revista buena en una revista de ciencia investigación innovación cómo escribir una buena un buen currículum de ciencia entonces hay muchos temas que estamos abordando y los estamos ofreciendo a ustedes y nos encuentran obviamente en las redes sociales y en nuestra página de web eso es lo que hicimos el año pasado pero solamente les quise avisar que este año también vamos a seguir haciendo series de webinarios tanto para la financiación como mencionaba desarrollo profesional de los investigadores esto es una serie que ya empezamos a promover porque es una serie creo que bastante importante que se llama investigación en Europa ya la registración el registro ya está abierto entonces empezamos el 10 de marzo ya la próxima semana con el primer webinario donde vamos a abordar justamente el tema cómo realizar un doctorado en Europa vamos a tener de hecho una becaria mexicana que nos va a compartir su experiencia como ella hizo su doctorado dentro de las redes sociales de marisco kakuri en Europa y ahora está de regreso en el continente y justamente está cambiando academia por industria entonces una experiencia también muy interesante y muy bonita y bueno pues los temas que pueden ver en la pantalla donde ya se pueden poco a poco ir registrando eso es para resumir lo que ofrece Europa para ustedes del financiación y dónde entonces para que sepan todas las informas toda la información que deberían saber y los dejo con todos los enlaces que hemos mencionado de los programas de trabajo del horizonte Europa de ERC de nuestra página de URAC CES entonces van a van a encontrar todos los enlaces útiles importantes para ustedes y si quieren seguirnos en las redes sociales quieren inscribirse en nuestra lista de como decimos difusión eso significa que nosotros mandamos dos veces al mes no mandamos cada día ni cada semana no se preocupen solamente dos veces al mes les mandamos información sobre las nuevas convocatorias sobre los eventos que estamos organizando entonces toda la información útil para pues para ustedes y para toda la comunidad aquí en la región latinoamerical caribe y bueno con mi última diapositiva voy a cerrar mi presentación espero que ha sido útil e interesante para ustedes que podían aprender unas cosas y ahora creo que podemos empezar con la parte de preguntas y respuestas muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias gracias bueno bueno pues nada más para recordar que tenemos una amplia audiencia también virtual que por favor pongan sus preguntas en la liga que están ahorita accediendo para que nos los hagan llegar y podemos ponerlas a Victoria aquí en vivo y tenemos varias preguntas ya pero se la paso aquí bueno primero yo Victoria muchas gracias por tu presentación veo que Europa está muy comprometida con la corrupción internacional y bueno otra vez no de ser muy una Europa muy abierta a hacer cosas diferentes yo tuve la oportunidad de haber trabajado en varios proyectos europeos marco 5 marco 6 marco 7 la verdad que me dolió mucho cuando comenzamos a tener el tema de distinguir a México como un país en el cual tendríamos que buscar a través de nuestro propio gobierno el financiamiento pero creo que se construyeron muy buenas relaciones con nuestros colegas europeos tengo dos preguntas la primera es nosotros el Té de Monterey está abriendo una fundación en Europa en comillas en España que tendríamos que hacer para que esa fundación pueda participar justamente en el fondeo europeo siendo que ya es una entidad legal en Europa en un país como España esa era mi primera pregunta y la segunda pregunta es en el esquema de postdocs que pueden hacer estancias de investigación en países terceros fuera de la Unión Europea hay que hacer un proyecto específico con la instancia o tu colega europeo para pedir ese financiamiento o solamente registramos en el espacio que tú comentaste la vacante o el espacio aquí en el país de el Tey de Montray por ejemplo gracias sí claro que sí muchas gracias bueno empezando por el primer por la primera pregunta si esta fundación que ustedes crean en España puede sin problema participar en los proyectos colaborativos y siendo en España puede también recibir financiamiento automático porque España obviamente pertenece al grupo de los miembros de Estado miembros de la Unión Europea entonces allá no veo ningún problema por cual esta fundación que tiene un estado legal en España que puede sin problema participar en el proyecto y puede ser pues un miembro un socio y luego pues ya saben para los proyectos colaborativos tienen que tener al menos tres países y luego pues México obviamente puede ser el cuarto quinto no hay límite con el número de los socios y la segunda pregunta obviamente el investigador que va a venir de Europa tiene que escribir un proyecto sobre cual va a trabajar con ustedes pero pero obviamente ustedes van a tener un supervisor cierto entonces obviamente ya desde el principio el supervisor debería darle una capacitación sobre también desarrollo profesional y todo el proyecto que va a escribir este investigador entonces si ustedes ya están trabajando con un tema acá y necesitan un postdoctorado obviamente lo pueden poner dentro de este proyecto o este entorno no hay ningún problema solamente él tiene que escribir un proyecto que específico él va o ella va a hacer aquí dentro de este proyecto o este equipo que ustedes ya tienen armado entonces no hay ningún problema porque como es un enfoque bottom up entonces puede ser en cualquier área de conocimiento en la verdad en todo lo que ustedes están haciendo aquí en el TEC y esta persona que va a venir puede ajustar junto con el supervisor su proyecto para que sea bueno lo mejor para ustedes para que para que cuadre con con el objetivos de lo que ustedes están investigando sin problema hola victoria cómo estás soy ricardo ramírez de la escuela de ingeniería quería hacerte dos preguntas la primera es en la convocatoria de staff son también elegibles estos que llamamos los personal de administración los managers los gestores de la investigación la innovación la transferencia sabes en el TEC de Monterrey estamos pasando por una pues refrescar la planta personal pero también de gestión de apoyo a la investigación y tenemos muchos jóvenes en nuestro staff que nos gustaría capacitarnos en en Europa son elegibles también en la parte de staff cuando hablas de staff ok si si no hay problemas si estas personas solamente lo que se requiere tienen que trabajar en la institución al menos seis meses antes de haber entrado en el proyecto de staff exchange entonces tienen que tener pues una trayectoria digo al menos seis meses trabajando acá con ustedes y tienen que trabajar obviamente con el proyecto que van a escribir la propuesta que van a solicitar pero sin problema pueden ser también estudiantes de maestría por ejemplo pueden ser el staff administrativo tecnológico investigadores gerentes entonces allá no hay ningún problema solamente tienen que trabajar sobre el tema que van a abordar dentro del proyecto excelente y la segunda es con respecto a los estudiantes de pregrado ahorita hablaste de los estudiantes de maestría de doctorado evidentemente y los de pregrado es decir estos chicos que tienen mucha inquietud de pasar una estancia en una universidad o instituto europeo es posible para los de pregrado también si tenemos otro programa que estoy segura que Isabel lo conoce súper bien que es otro programa de la Comisión Europea que se llama Erasmus Plus y dentro del programa Erasmus Plus que también financiado por la Comisión Europea pueden encontrar oportunidades para hacer licenciatura y maestría en Europa entonces eso les puede pasar también porque dejé un enlace en los enlaces útiles que dijo Erasmus Plus hay un catálogo en la página completamente abierta a todos que están interesados hay un catálogo donde pueden los estudiantes buscar los cursos en Europa tanto para licenciatura como la maestría entonces si encuentran pues un curso que les gusta que les encantaría hacer pueden hacer un curso en Europa pero también ustedes como universidad pueden tener un acuerdo bilateral dentro de las acciones Erasmus entre el TEC de Monterrey y otra universidad en Europa cualquier universidad y entonces si ustedes tienen el acuerdo y estoy segura que si preguntemos a una oficina de las relaciones internacionales que les van a decir que si estos acuerdos existen entonces hay que preguntar por allá porque con estos acuerdos también se puede hacer el intercambio y unas distancias cortas para los estudiantes por favor Muchísimas gracias Victoria por tu presentación por acompañarnos venir desde Colombia Muchísimas gracias Mi pregunta se relaciona con el tema de consorcios Hasta ahorita como tú sabes nos había apoyado hasta hace dos tres años con ASIT en ese tema de pagar la participación internacional ¿De qué formas ves tú que podamos nosotros pagar esa parte lo mencionaste un poquito más muy rápido cualquier tipo de financiamiento dijiste podrías extender un poco más tu respuesta por favor Sí pues también creo que les tengo una buena noticia que yo estaba esperando todos los a lo largo de los dos años que estaba aquí en México me acaban de escribir esta mañana que por fin Conacyt invertirá de nuevo y que pondría un financiamiento hacia los proyectos colaborativos con Horizonte Europa se supone que tendremos un evento al final de marzo y que la convocatoria si todo salga bien abrirá en mayo este año todavía no sé exactamente el monto tampoco sé exactamente las áreas donde Conacyt quiere invertir porque obviamente pues habrán unas áreas de conocimiento que sean importantes para el país entonces esto es una buena noticia que acabo de recibir esta mañana y yo realmente espero que sí pasará y esta vez porque ya hemos tenido esta noticia el año pasado y desafortunadamente no se hizo pero este año ya se ve que verdaderamente invertirán y vamos a tener esta oportunidad de nuevo para los socios mexicanos entonces obviamente en cuanto yo sepa les voy informando y les voy pasando la información para que ustedes estén muy atentos y para que para que asisten en este evento de apertura que está planificado para el 23 de marzo y lo demás pues la verdad no no hay un límite no si si el financiamiento viene de los fondos de la universidad o viene de otro proyecto o viene de de los fondos de una compañía privada con cual ustedes están trabajando entonces por eso porque ustedes lo tienen que buscar y ustedes lo aportan entonces nosotros no podemos poner un límite de donde ustedes o donde encuentran el financiamiento adicional o como decimos adjunto a la financiación europea pero entonces ahí lo que es importante es participar en los consorcios europeos y en los proyectos europeos como un partner diciéndole oye yo traigo mis propios recursos pero me gustaría participar contigo justamente en este proyecto de interés no exactamente exactamente entonces ustedes van a seguir normalmente como si como si fuera a recibir financiamiento de la comisión europea entonces van a formar los consorcios van a firmar el contrato con los demás van a beneficiar de todos los resultados toda la investigación junto con los socios europeos o cualquier socio del mundo solamente pues en ya en la parte del del grant agreement pues van a escribir que ustedes ajá exactamente es el cerro que van a no van a recibir nada de la comisión europea pero tienen su propio financiamiento había otro dijiste que había una posibilidad también de recibir recursos cuando nosotros tenemos cuestiones únicas por ejemplo biodiversidad mares o sea cuestiones de que México por ser un país tan biodiverso podría contribuir a la experimentación por ejemplo de temas de sostenibilidad no energía agua medio ambiente y cuestiones así entonces el poder también pensar y conceptualizar cómo esa característica particular de México podía sumar a los proyectos europeos puede ser un camino también para seguir verdad claro que sí claro que sí y también lo que se me olvidó a mencionar es que ustedes saben que el programa tiene una duración de siete años pero las convocatorias no las tenemos para todos estos años en este momento pero las convocatorias están publicadas cada dos años entonces tenemos algo que se llama un plan de trabajo que se publica cada dos años entonces en este momento tenemos el primer plan de trabajo de 2021 a 2022 entonces en estos dos años ya nosotros sabemos exactamente la apertura y cierre de todas las convocatorias tanto para para la investigación individual como los proyectos colaborativos entonces todas estas convocatorias pueden encontrar en la en el portal de financiación y allá como dije hay bueno ahora como 188 tópicos que requieren una participación internacional pero de estos yo diría que en este momento que todavía están abiertas las convocatorias hay solamente como tres o cuatro donde México si se requiere como un país o si no México un país de Latinoamérica el Caribe entonces en cuanto salga el plan de trabajo siguiente que estamos esperando alrededor de junio de este año que saldrá para los siguientes dos años 20, 23 y 4 allá vamos a monitorear exactamente cuáles son las convocatorias donde se requiere la participación de México de un país de Latinoamérica el Caribe un país con cual la Comisión Europea tiene el acuerdo de ciencia y tecnología que México lo tiene entonces esas son como que las tres oportunidades dentro de la cooperación internacional y lo vamos a ver cuáles son estas convocatorias porque ahora digo son dos o tres todavía abiertas que ya cierran como en marzo abril entonces no tenemos ya mucho tiempo entonces mejor esperar para el siguiente plan de trabajo que va a salir pronto y allá vamos identificando donde la comisión requiere la participación de ustedes muchas gracias Victoria yo tengo dos preguntas muy terrenales todavía o sea pues tú hablas de fechas límite pasado mañana después hay fechas que cuando nos van a decir si somos o sea ganadores o no o sea yo quisiera preguntarte en ese sentido para el auditorio aquí el horizonte de planeación que tenemos que tener en cuenta para un doctorante un postdoc o para los proyectos que requieren un cofinanciamiento tú nos puedes dar ahí algún tip alguna experiencia con qué horizonte tenemos que planear sí claro que sí antes de antes de como decirles un poquito de la planificación me gustaría decirles también una fecha algo algo importante que no he mencionado después de la de la fecha de cierre de la fecha límite de una convocatoria la comisión tiene máximo ocho meses para evaluar la propuesta antes eran doce meses entonces ahora afortunadamente ya el el periodo el tiempo de espera es menos entonces no tenemos que esperar hasta doce meses pero la comisión tiene una regla que ocho meses después de la cierre de la convocatoria ustedes tienen sí o sí tener que tener la respuesta normalmente para las becas individuales la respuesta si ustedes pasan si si el proyecto pasa por ejemplo al segundo paso o si ha sido evaluado positivamente lo tienen en unos cinco meses después de la cierre de la convocatoria entonces eso creo que también es algo importante para que ustedes puedan planear ya luego su carrera porque los resultados no vienen en un mes ni en dos meses y luego por ejemplo con las becas postdoctorales de la Marie Curie si ustedes no quieren empezar a ocho meses pueden empezar más tarde entonces la comisión permite hasta doce meses después después de después de esta fecha que ustedes ya tienen los resultados que ustedes pueden decidir si quieren empezar dentro de estos doce meses que si todavía necesitan un poquito más de tiempo que están terminando un proyecto están terminando no sé unos estudios entonces eso también es como una ventaja con estos proyectos que les da la comisión europea pues antes ya he mencionado que para las becas por ejemplo del Consejo Europeo de Investigación que son becas muy prestigiosas con excelencia yo diría al menos tres meses pero tres meses así que se van a enfocar en escribir esta propuesta no es que hacen dos millones de otras cosas y esto ya se queda como cada día que tienen cinco minutos que les queda no y si no tienen este tiempo para dedicar solamente a escribir una propuesta yo diría hasta seis meses antes de aplicar a una beca de ERC con las becas postdoctorales de Marie Curie puede ser muy similar quizás un poquito menos porque estamos hablando también de un presupuesto más pequeño y también el tiempo no es tan largo como para las becas de ERC allá tenemos hasta cinco años y para las becas postdoctorales pues tenemos un año o dos años entonces el proyecto la propuesta es un poquito diferente pero sí diría al menos tres meses antes de fecha de límite de la convocatoria y por los proyectos colaborativos pues creo que ustedes ustedes me pueden ayudar a apoyar en esto que a veces son años no a veces son meses dependiendo de a quien conocen quien quiere colaborar con ustedes porque al final del día lo que pasa es que ustedes tienen que crear un ambiente y tienen que crear unas relaciones con los demás no sea que es casi como una relación romántica sea que no voy a pasar cinco años con alguien que acabo de conocer ayer porque eso es una dinámica una relación que ustedes van a tener que colaborar comunicar casi diario y si hay dinero que está invertido en estos proyectos hay resultados hay investigación hay viajes entonces alguien de Europa viene acá por una semana cinco días ustedes no le van a recibir con las manos con los brazos abiertos no no o sea y ustedes quieren lo mismo de los demás en Europa que los que los reciben en la misma manera que ustedes recibirían a ellos acá también entonces por eso por ejemplo yo muchas veces aconsejo a los investigadores que empiecen con un Marie Curie Rise que empiecen con el intercambio de personal porque allá no es tanto trabajo para escribir una propuesta y tampoco es tanto dinero pero allá pueden conocer pueden formar las redes pueden intercambiar pueden hacer el networking pueden ir y conocer los laboratorios la gente los colaboradores y luego teniendo esta experiencia ya pueden empezar a formar un proyecto más grande que es del pilar dos que son los desafíos globales donde pueden tener hasta 35 beneficiarios 35 socios es muchísimo imagínense el trabajo del coordinador yo no quería hacerlo pero bueno hay que hacerlo entonces eso es lo que diría para aquellos que todavía no tienen tanta experiencia y quieren conocer empezar con el staff exchange y luego pues van creciendo y van armando su propio equipo de colaboración pues muchísimas gracias Victoria una última pregunta no en mi celular perdón y Abel tú tienes una pregunta a mí no me llegó dice aquí es posible pasar de la parte de la industria hacia la academia a través de una beca en este contexto existe el límite de edad pues límite de edad no hay eso eso les puedo decir solamente el límite de experiencia y obviamente pues no sabemos si esta persona le gustaría hacer un doctorado en academia o postdoctorado porque allá como con las becas postdoctorales de la Marie Curie hay un hay un límite de ocho años después de haber recibido un doctorado pero si la persona por ejemplo no tiene un doctorado entonces las becas postdoctorales pues no pueden aplicar debería hacer un doctorado completo en Europa en una academia sin problema puede aplicar en la página de Euraccess Jobs donde se encuentran todos los vacantes y puestos para hacer doctorado ya hemos visto que tenemos más de 10 mil hoy entonces creo que eso sería como mi recomendación que veía la página de Euraccess muy bien muchas gracias y tenemos otra aquí dice ¿qué tipo de convocatoria programa Euraccess me recomiendas para empezar a trabajar con proyectos de innovación educativa? es una catedrática investigadora en Tlaxcala en México como digo no hay no hay límite en en la área de conocimiento entonces si uno quiere hacer un doctorado pues tiene que buscar por la por la página de Euraccess si hay un hay un puesto hay un vacante que que si le interesa o si este es el es el tema que quiere abordar la persona entonces yo recomendaría buscar por las palabras clave en en la base de datos para poder ver si hay algo con la innovación educativa porque como digo no no hay límite no hay un requisito que tenemos solamente becas o financiamiento para un tema concreto no por para un área de conocimiento tenemos tenemos de todo y luego pues si quiere escribir su propio proyecto su propia propuesta pues sería para las becas postdoctorales de Marie Curie y allá puede escribir todo lo que uno quiera porque tiene un enfoque bottom up entonces no hay no hay problema y puede elegir su su propio propia organización de acogida en Europa muchas gracias hay diversas preguntas en la plataforma que te podemos hacer llegar por cuestiones de tiempo quizás me permito leer la última este dice en donde podríamos consultar los proyectos que ya han sido financiados sí por ejemplo la página de ERC tiene una un navigador muy simple y muy como digo user friendly porque algunas no son así entonces en la página de ERC pueden encontrar todos los proyectos que han sido financiados por las becas de bueno por el consejo europeo de investigación entonces pueden buscar por abstrato por el monto que recibieron el área de conocimiento el panel que ha sido evaluado también los años la duración del proyecto entonces ERC lo tiene lo tiene muy muy bien muy claro en su página de web los demás depende si está buscando esta persona proyectos individuales o está buscando proyectos colaborativos entonces me pueden escribir y les puedo mandar unos enlaces para que pueda ver donde se encuentran los proyectos pero si todo financiado por la comisión europea es completamente público o sea que todos los proyectos que han sido financiados tienen que estar en una parte u otra pues muchísimas gracias victoria realmente por tanta información valiosa y yo en resumen digo pues muchos ánimos a todos ya ven hay oportunidades hay que nada más armar su puzzle de la estrategia de desarrollo de su carrera o del grupo de investigación y con planeación a tiempo no como aquí dijo victoria pasado mañana cierra toda la noche a trabajar eso no funciona o sea con calma y con calidad y con planeación y estrategia y con un gran networking entonces como último también quiero ofrecerles nuestra oficina de desarrollo de investigación del TEC que está también para apoyarles en todo lo que es financiamiento a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico cualquier pregunta nada más con lo que es la región de Europa por favor diríjense a nuestra oficina y nuevamente muchísimas gracias victoria por lanzarte de colombia para acá desvelarte porque tu vuelo tuvo atraso y sin embargo estar con toda la energía con nosotros el día de hoy muchísimas gracias 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 a ustedes gracias 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 gracias